Y ahora sí, con todos ustedes, la nueva década. ¡Gloria! ¡Gloria! Almas en boca ¡Gloria! Y así creo que en nombre ¡Gloria! Y escribiré mi historia ¡Gloria! Voy a armar a la gloria ¡Gloria! Porque aquí a tu lado La mañana se ilumina La verdad y la vida Se llama Gloria ¡Gloria! 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 Falta ser el aire ¡Gloria! Falta ser el cielo ¡Gloria! Quémame tu fuego y tu ropa ¡Gloria! Yo no contigo a la luna ¡Esa es palma! Y no quiero amarte Que ser esa locura Que vibra muy dentro del final Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y probar esta estrella Que vemos tú y yo Pa' lo hacer en la luna Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte Tengo cerca de mí ¡Ah! Yo no te pido la luna Solo quiero quedarme Para siempre a ti ¡Ah! 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 Te ves animado Lo pego oye! ¡Sí! ¡No te pido la luna ¡Ah! Tú eres como un sol de la mañana Tengo agua y bandana Tengo agua y un caja Si tú no estás solo De tu alegría Que cuando te lo amas De tu alegría te vas a dar el amor De tu alegría ¡A ver! ¿Cómo dice? Yo quisiera que sepa, que nunca quise así De mi vida con mi besa cuando te conocí Y no eres un asunto de mi vida, aunque no te lo diga, aunque no te lo diga Si tú vas a llorar una alegría, yo te llamo en el sol, yo te llamo en el sol ¡Esas manos arriba! Tengo el corazón contento, el corazón contento, llevo la alegría Tengo el corazón contento, hasta aquel momento que le hace a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepa, que nunca quise así De mi vida comienza cuando te conocí ¡Arriba! Tengo el corazón contento, el corazón contento, llevo la alegría Tengo el corazón contento, hasta aquel momento que le hace a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepa, que nunca quise así De mi vida comienza cuando te conocí ¡A esa palma! ¡Muchísimas gracias! Y bueno, tras las deliberaciones del jurado Ha llegado el momento de la entrega de premios Por parte de la pastelería Laverno nos acompaña su propietario El señor Don Teobaldo Méndez González También nos acompaña Don Francisco Rodríguez Placeres Que es el propietario del restaurante Casa Pancho en Playa de la Arena Y también el señor Antonio Jesús Díaz Melo En representación de Obradores Mi Pan La comisión de fiestas les quiere pedir a ustedes un aplauso para ellos Porque su colaboración es totalmente desinteresada Y sin ellos no sería posible llevar a cabo el concurso de postres Y bueno, ahora les voy a decir, a comentar un poco Cómo van a ser esos premios que se van a entregar Tanto para los balcones engalanados como para los postres Los balcones van a tener tres premios El tercer premio constará de 50 euros El segundo premio tendrá una dotación de 75 euros Y el primer premio 100 euros Es cierto que a esos tres premios también se les sumará Un obsequio de la pastelería Laverno Los postres también constará de tres premios El tercer premio estará dotado con 75 euros El segundo premio con 100 euros Y el primer premio con 150 euros También todos ellos recibirán un obsequio de la pastelería Laverno Y también un obsequio del restaurante Casa Pancho en Playa de la Arena Bueno, y también la comisión de fiestas ha decidido Entregar un obsequio al cuarto clasificado en el concurso de balcones Porque solo han habido cuatro participantes Y son conscientes del trabajo que lleva montar el balcón Sabemos que lleva un tiempo y la verdad hay una dedicación Y también van a entregar un obsequio para ese cuarto balcón Y bueno, voy a pedir a un miembro de la comisión de fiestas Que pase a entregarme esas actas Esas actas donde ya aparecen los ganadores Por así decirlo, de estos dos concursos De balcones y de postres Vamos a empezar con ese cuarto balcón Con ese cuarto clasificado Que la comisión de fiestas ha decidido premiar ¿De acuerdo? Ese cuarto Ese cuarto premio Es para Bueno, efectivamente Ese cuarto premio Es para la señora Begoña Martín Por favor, que suba Le entregará el premio Uno de los componentes De la comisión de fiestas San Isidro 2012 Ese aplauso por favor Y bueno, y sin más Vamos a proceder con la lectura Del acta Del concurso de balcones en Galán Bueno, empezamos En Arguayo A 12 de mayo de 2012 Previamente convocado Se reúne el jurado Compuesto por los siguientes miembros Don Teobaldo Méndez González Pastelería Laderno Don Francisco Rodríguez Placeres Restaurante Casa Pancho Y Antonio Jesús Díaz Melo Obradores Mi Pan Este jurado Ha deliberado Y por unanimidad Ha dictado el siguiente fallo Para el concurso de balcones y fachadas De Casas Engalanadas San Isidro 2012 Tercer premio Dotado con 50 euros A María Lola Ramos Carretera General 76 Entrega el premio Don Teobaldo Méndez González Ese aplauso Venga Segundo premio Dotado con 75 euros A Lady Dorta Calle El Cercado 21 Entrega el premio Don Francisco Rodríguez Placeres Y el primer premio Atención Dotado con 100 euros A Belinda Cairos Calle El Cercado Número 20 Entrega el premio Antonio Jesús Díaz Melo Un aplauso Venga Y como no Hay que dar un aplauso A todos los participantes Porque esos señores Llevan un trabajo Y un tiempo Como no Y bueno Cambiamos de tercio Ya vamos directamente A lo más dulce A los postres Vamos a leer El acta Donde ya aparecen Los ganadores De este concurso De esta octava edición De postres canarios Procedemos a su lectura En Arguayo A 12 de mayo De 2012 Previamente convocado Se reúne el jurado Compuesto por los siguientes Miembros Don Teobaldo Méndez González Pastelería Laderno Don Francisco Rodríguez Placeres Restaurante Casa Pancho Y Antonio Jesús Díaz Melo Obradores Mi Pan Este jurado Ha deliberado Y por unanimidad Ha dictado El siguiente fallo Para el octavo concurso De postres canarios Mariano Rodríguez Fortes En su edición De San Isidro 2012 Tercer premio Dotado Con 75 euros A Cielo de Calabaza Rosa Raya Hernández Entrega El premio Don Antonio Jesús Díaz Melo Segundo premio Dotado con 100 euros a Flan de Coco Rosalía Hernández ¿Dónde está Rosalía? Entrega el premio Don Teobaldo Méndez González Recordemos que este segundo premio Es de 100 euros Más el obsequio De la pastelería Laderno Y el obsequio Del restaurante Casa Pancho El primero Perdónense El tercer premio Costó de 75 euros Y los obsequios Que también acabo de comentar Y bueno Llega el momento del primer premio Un premio dulce ¿Cómo no? Ese primer premio Dotado con 150 euros Este premio es para El mascarpone con dulce de leche De Aleida Ramos Fuerte ese aplauso Sí señor Entrega el premio Don Francisco Rodríguez Placeres Este premio Es de 150 euros El obsequio De la pastelería Laderno Y también el obsequio Del restaurante Casa Pancho Bueno señores Ya tenemos ganadores Tanto en balcones Como en el concurso de postres A la comisión de fiestas Tan solo les queda desearles Que pasen Una muy buena fiesta De San Isidro 2012 Y muchas gracias Por la colaboración De todos De los participantes Y por supuesto De su colaboración Muchas gracias ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina